Vamos a traer cinco camionetas para fumigar y diez personas para lo que es controlar la varela. Ahorita son tres camiones, más que en el mal tiempo. El mal tiempo iba a ser el martes, este martes iba a ser, pero con el mal tiempo que llovió, tuvimos que hacerlo hoy. Pero nosotros iniciamos el 27 de marzo y terminamos el 31. Eso no quiere decir que vamos a parar, vamos a seguir trabajando. Tenemos 103 colonias, de las cuales de esas 103 colonias agarramos 29 colonias de esas colonias de riesgo para empezar a trabajar en la jornada. La semana próxima esperamos que terminemos las 29 colonias y las 26 de controlar varela. Viene siendo La Fe, El Progreso 1, El Progreso 2, Villas de San Miguel, Infonavir, Alianza, El Issste y algunas otras más. Bueno, es al revés. Estas que nombré ahorita son para controlar el barrio y también para fumigación. Pero fumigación recordemos que es más lento. ¿Por qué? Porque los compañeros pasan a un domicilio casa por casa. Entonces ellos al pedir el permiso se tardan de 15 a 20 minutos, somos más lentos. La escacharización es más rápido. La fumigación también, pero no podemos fumigar hasta que no hagamos como marca el portólogo.